El rancherito mensajero Alexis Pinto Pino sigue dando que hablar en el programa Talento Rojo de Televisión Nacional de Chile y es que este joven de 14 años ha cautivado al jurado compuesto por Catherine Fulop, Luis Jara y Nicole debido a su estilo, su voz y su prestancia en el escenario. San Antonino que sigue avanzando en este programa, sin ir más lejos, pudo avanzar de etapa logrando ganar un duro duelo de eliminación. Respecto a su última presentación, esto fue lo que nos dijo el alumno del colegio Arcilla. Fue una experiencia muy fuerte para mí, ya que en esos minutos cuando yo me participé al frente a frente yo estaba enfermo y me sentía un poco mal, no me sentía así con ganas de cantar. No estaba en tu 100%. Sí, exacto, entonces lo que pasó es que ya después vi a Lucho Jara y Lucho Jara me dijo tenés que tirar para arriba nomás, tenés que seguir nomás, si estáis enfermo no importa, darlo todo como que fuera la final nomás, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me sentí muy nervioso, ya que yo me sentía así y hasta que al final nos dieron los resultados, yo sentía en mi corazón que latía, papá, papá. Entonces yo dije, no, voy a pasar o me voy a quedar aquí nomás. En su grupo de los dos integrantes que lo componían ya quedan solo seis, uno de ellos es Alexis Pinto Pino, quien sigue avanzando en la gala recta final. No ha sido un camino fácil para este joven de 14 años debido a que debí lidiar con sus estudios y clases de canto presenciales en San Antonio y vía Zoom con los profesionales de TVN. Es que es todo un proceso, todo. Desde el comienzo de la presentación hasta el final. Todo es un proceso. Por ejemplo, ellos llegan, ese día yo no sabía con quién me tocaba. Me tocó con Josefina Leiton, pero eso yo lo supe en la misma competencia. Durante y cuando se presentan. Sí, entonces yo quedé así, oh, me voy a tocar con estas niñas y esta niña es buenísima, tenía un bozarrón, pero extraordinario. Y entonces yo me sentía así como, oh, no. Entonces, porque yo seguía con un productor. Con un productor me enseñaba cómo tenía que mirar, cómo tenía que ponerme. Los profesores me enseñaban a modular, porque yo tenía problemas igual con la canción de modulación. Entonces, me enseñamos eso, me tocó reforzamiento para calmarme, porque antes tenía ese problema de la voz. Entonces, ahí después una profesora me llevó a la clínica. Para verme las cuerdas vocales, si me iban a perjudicar cuando ya estuviera más grande. Talentoso cantante que quiso agradecer todo el apoyo y las muestras de cariño que ha recibido desde que comenzó la música y que se ha multiplicado desde su participación en el programa Talento Rojo. Yo no lo he logrado solo, lo he logrado con mi familia, lo he logrado con los mismos de Canal 2 que me han apoyado, con mi productor, Cristian Cabrera, con mis profesores, Paulina Jara, Fernando Parra, Opaso. Entonces, mucho de eso, esas son las personas que igual me han apoyado y me han ayudado, y también a mi gente de San Antonio que siempre ha estado pendiente de mí, que me vaya bien. Entonces, igual esas son las cosas que me alegran. Sin duda, Cese, todo un triunfador dado que pudo ingresar al programa entre miles de cantantes y no conforme con eso, sigue avanzando en etapas en este programa de talentos. Cantante local que no tiene techo y de seguro seguirá ensayando y trabajando su voz para continuar, siendo uno de los protagonistas de este estelar de TVN. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.